Fue una tarde distinta, una tarde linda con mucha gente de muchos años del ballet. Hoy pudimos darnos el gusto de juntar los nenes más chiquititos con los más grandes nosotros y con la gente que bailó antes. La verdad que fue una tarde linda para grabar un video, así que la pasamos muy bien. Bueno, ¿y qué se viene? Se viene una semana movida, los chiquitos bailan en café literario, el martes. Y bueno, después el sábado bailamos en la plaza, hacemos un pericón, el que filmamos hace un ratito, para los festejos del Bicentenario y a la noche tenemos la peña acá a la noche. Perfecto. Bueno, no voy a decir qué dicen los más viejos, digo, qué dicen los fundadores, por ahí que están ahí todos atrás. Bueno, ¿qué pasó por vos cuando te encontraste bailando? No, lo primero y creo que lo único que quiero decir es agradecerle a Peco que haya continuado con esta locura que surgió ya después de hace 30 años. Agradecerle, agradecerle que viene llevando esto de maravilla, porque la verdad ha hecho con el ballet maravilla, porque lo ha presentado en muchísimos lados, o sea, continúa, hay un montón de chicos. Y esto es lo que soñamos nosotros cuando tuvimos esa locura. ¿Daniel? No, simplemente gracias a Peco, María y el grupo que trabaja con ellos, actualmente después de 30 años una locura como esta, decía recién el negro, teniendo a mi hija bailando dentro del meu ballet, me emociona mucho. Pero bueno, gracias. Decíamos lágrimas, alegrías, sonrisas, ¿qué pasa por vos? Mucha emoción, sí, no, y muy agradecido al grupo que nos permite estar con los años que tenemos encima, pero bien, no, bien, bien, muy contentos. ¿Y por acá? Nada, feliz, gracias a los tres que siguieron este proyecto, y reencontrarnos con gente que hacía tanto tiempo que no nos encontrábamos, y disfrutar una tarde de baile, la verdad que está muy bueno. Muchísimas gracias a los tres, aplauso para los tres. Bueno, y acá tenemos los más chiquitos, ¿eh? O parte de lo que es el semillero. Hola. Hola. Bueno, ¿qué pasó recién bailando? Eh, me... No sé. ¿Te gustaba? Sí. ¿Lo disfrutaste? Sí, lo disfruté mucho. ¿Oni vos? También lo disfruté. ¿Lo disfrutaste? Sí. ¿Bailar con los grandes? Sí. Sí. ¿Está bueno? Sí, está muy bueno. Está muy bueno. Eh, bueno, todos dicen que está muy bueno. Nah. Nosotros hacemos lo que nos gusta también acá con la Ceci, con mi, con María, que son los tres que estaban los tres. Bueno, Ceci que empezó de muy chiquitito. Las dos. Tenían seis y siete años cuando entraban al grupo. Hace mucho tiempo. Pasaron muchos años. Por eso uno también se emociona. Muchas cosas. Bueno, ¿y vos? No, la verdad, emocionada también todo el tiempo y nada, agradecida por la oportunidad de estar acá. Nos vemos en 9 de julio. Nos vemos en 9 de julio y lo invitamos a todo a la peña porque va a ser con este clima, así, bien familia. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Somos peregrinos cruzando la inmensidad, como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol, como un árbol quiere estar, sin regarle las raíces no florecerá.